¿Te estás lanzando a las aguas de las criptomonedas? Si es así, tenemos que informarte de una verdad cansina, pero innegable. Not your keys, not your crypto, o lo que es lo mismo, si no estás en posesión de las claves privadas, las criptomonedas no son tuyas. Sí, asumir la autocustodia de tus criptomonedas es la última forma de control que puedes tener sobre tu libertad financiera, por lo tanto, elegir el monedero correcto es quizás una de las decisiones más importantes que debes tomar. No solo tiene que ser muy seguro, sino que también tienes que procurar que sea fácil de usar y funcional. Claro, además de ser completamente gratuito. Pero, ¿qué monederos gratuitos deberías tener en cuenta? En este vídeo te hablaremos de nuestros 5 monederos de criptomonedas favoritos, comparándolos entre sí y repasando los pros y contras de cada uno de ellos. Además, compartiremos algunos consejos realmente importantes sobre el almacenamiento de criptomonedas, así que definitivamente querrás quedarte para conocer estas perlas de sabiduría. Antes de entrar en materia, tenemos que dejar claros algunos aspectos importantes. Sinceramente, se nos están acabando las formas creativas de decirte que no somos asesores financieros y que nada de lo que aparece en este vídeo debe considerarse como consejo de inversión. Soy tu chica cripto y aquí en CoinBureau nuestra misión es traerte los mejores vídeos sobre criptomonedas de internet. Si quieres acompañarnos en esta misión, puedes reservar tu billete pulsando el botón de suscripción y haciendo sonar la campanita. Hazlo y serás el primero en enterarte cuando publiquemos otro vídeo. Una última cosa, el tiempo es oro, así que nos gustaría dirigir tu atención a las marcas de tiempo que aparecen a continuación. Usa y abusa de ellas si estás apurado y salta a los monederos de criptomonedas gratuitos que más te interesen. ¿Estás preparado para almacenar tus criptomonedas de forma segura? Entremos en materia. Antes de hablarte de nuestros monederos favoritos, tenemos que explicarte por qué necesitas uno. Si es algo que ya conoces, entonces no dudes en pasar a las siguientes secciones. La mayoría de los criptonovatos simplemente depositan sus dólares, libras o euros en un exchange de criptomonedas como Coinbase, compran las criptomonedas y las dejan allí. Se trata de la opción más cómoda y además la mayoría de la gente no conoce una mejor alternativa. Este es el problema. Si mantienes tus criptomonedas en el exchange, estás renunciando en esencia a la propiedad y al control de las mismas. Esto se debe a que ellos tienen las claves privadas, así que te quedas en una posición en la que básicamente posees un pagaré de un exchange de criptomonedas. Esto no debería ser un gran problema si has investigado y sabes que utilizas un exchange confiable. Sin embargo, muchas personas tienen sus criptomonedas en exchange de los que simplemente no saben nada. De hecho, se preguntan cómo han tenido tan mala suerte cuando un exchange hace un exit scam, es decir, cuando desaparecen con todo el dinero. Incluso si confías plenamente en tu exchange de criptomonedas, sigue habiendo problemas. Es decir, los exchanges que almacenan grandes cantidades de criptomonedas son objetivos naturales de los hackers. Si esto ocurriera, podrías perder literalmente todas tus criptomonedas de la noche a la mañana. Es el tipo de pesadillas que no desearíamos a nadie. Por supuesto, puedes pensar que estamos exagerando este riesgo de hackeo. Sin embargo, en realidad es algo que ya ha sucedido en numerosas ocasiones en el pasado. Uno de los ejemplos más famosos es el hackeo de MTGOX en el que se robaron más de 850 mil bitcoins. Ese fue el mayor hackeo de BTC de la historia y conocemos algunas personas que se vieron afectadas por él. Y lo que es peor, se trata de personas cuyos bitcoins habrían valido hoy millones de dólares. Así que a buen seguro, es una situación que todo el mundo quiere evitar. Luego está el problema de los exchanges fraudulentos como Cuádriga CX, al que se le denominaba el Coinbase de Canadá. Esto no impidió que los usuarios perdieran más de 190 millones de dólares en criptomonedas. Además, se sospecha que algunos exchanges manejan reservas fraccionarias y algunos usuarios se han quejado de que se han encontrado con un muro al intentar retirar sus fondos. Por lo tanto, la lección que hay que aprender de aquí es que si no tienes las claves privadas de tus criptomonedas, no eres realmente su propietario y dependes de que ese exchange cumpla con ese pagaré que te ha dado. Este pequeño hecho ha dado lugar a una frase muy conocida dentro de los círculos de criptomonedas, Not your kiss, not your crypto. También es la razón por la que tanta gente de la criptoesfera habla de la importancia de ser tu propio banco y de tomarse en serio la seguridad. Para recuperar el control vas a necesitar un monedero de criptomonedas. Sin andarnos con más rodeos, vamos a pasar a nuestros 5 mejores monederos de criptomonedas gratuitos, todo ello para que puedas almacenar tus criptomonedas de forma más segura. En el número 1 tenemos al monedero Exodus. Vamos a ser sinceros y decirte que si alguno de nuestros amigos está comenzando a adentrarse en el mundo de las criptomonedas, casi siempre le recomendamos este monedero en primer lugar. Este monedero multicriptomoneda completamente gratuito está disponible tanto para teléfonos móviles como para ordenadores. Además, es compatible con más de 100 criptomonedas. Sí, esto incluye a las blue chips como Bitcoin, Ethereum y Cardano. Sin embargo, también son soportadas criptomonedas más exóticas como AirSwap. En la descripción hemos incluido un enlace a todas las criptomonedas soportadas. La mayoría de la gente se siente atraída por los diseños elegantes y la interfaz de Exodus se puede resumir en una palabra elegante. Nos referimos a la impresionante pantalla de seguimiento de la cartera. Esto hace que sea súper fácil controlar tu cartera y ver cómo te tratan los mercados en un solo vistazo. No hace falta decir que esa increíble interfaz de usuario también es muy fácil de usar, ya sea en el escritorio de tu ordenador o en la pantalla de tu teléfono inteligente. Otra ventaja sorprendente de Exodus es que es uno de los pocos monederos gratuitos que ofrece un servicio de atención al cliente las 24 horas del día, algo increíble para un monedero gratuito. Se trata de algo muy útil para los novatos en criptomonedas que quieran un poco de ayuda y tengan la necesidad de hacer alguna pregunta. Exodus también cuenta con un exchange de criptomonedas incorporado que te permite operar con más de 100 criptomonedas desde la comodidad de tu propio monedero, una buena solución de ventanilla única. Como era de esperar, Exodus te permite enviar y recibir criptomonedas, también es compatible con los códigos QR y lo que es increíble es que comprobará todas las direcciones para detectar errores, algo que es bastante ingenioso si eres un poco despistado y propenso a enviar criptomonedas a la dirección equivocada. Exodus también es compatible con un montón de aplicaciones diferentes, muchas de ellas se centran en facilitar la compra de criptomonedas y la obtención de esas interesantes recompensas de staking. También puedes utilizar aplicaciones como Compound Finance para ganar intereses en monedas estables como DAI mientras esperas a descubrir oportunidades estratégicas en los mercados de las criptomonedas. Sabemos que la mayoría de los recién llegados a las criptomonedas les aterra la posibilidad de perder el acceso a las mismas. La buena noticia es que los chicos de Exodus han pensado en ello y eso significa que no perderás el acceso aunque pierdas o te roben el portátil. El primer método para recuperar tus criptomonedas es utilizar tu frase secreta de recuperación de 12 palabras que generaste al crear tu monedero Exodus. Utiliza esa frase de recuperación y listo, tu monedero se restaurará exactamente como lo dejaste. Además, existe una función de recuperación de la contraseña por correo electrónico. En esencia, si has perdido el acceso a tu monedero, te enviarán un enlace a tu correo electrónico. Todo lo que tienes que hacer es seguirlo, introducir tu nueva contraseña y recuperarás el acceso a tus criptomonedas. No nos acaba de convencer este método de copia de seguridad ya que en primer lugar requiere de tu correo electrónico y en segundo lugar significa que si alguien tiene acceso a tu correo electrónico puede restaurar el monedero. No obstante, la opción está ahí. Por eso preferimos los monederos físicos y más adelante hablaremos de ello. Otra cosa que debes saber es que Exodus no admite la autenticación de dos factores. Esto es un poco alarmante ya que los hackers podrían acceder a tu contraseña de Exodus utilizando Keyloggers, es decir, programas que registran tus pulsaciones en el teclado. Dicho esto, Exodus es mucho más seguro que la mayoría de los monederos web de los exchanges. Es gratuito y te da el control sobre tus propias claves privadas. Otro aspecto clave de Exodus es que es posible mejorar la seguridad del monedero. Esto se consigue gracias a la integración del monedero con Trezor. En esencia, esto significa que puedes disfrutar de todas las ventajas de Exodus a la vez que tus criptomonedas están protegidas por la seguridad más avanzada que ofrecen los monederos físicos. Es decir, en un principio puedes disfrutar de Exodus como uno de los mejores monederos gratuitos reservando así más dinero para comprar criptomonedas. Con el tiempo puede que los dioses de las criptomonedas te sonrían y éstas incrementen su valor hasta una cantidad que realmente debería estar asegurada por un monedero físico. Lo mejor es que gracias a la integración con Trezor puedes disfrutar de las ventajas de esta seguridad añadida sin dejar de utilizar la elegante interfaz de usuario de Exodus, lo cual resulta muy práctico. En resumen, Exodus es sin duda una opción de monedero gratuito que deberías considerar si buscas un monedero que admita un montón de criptomonedas y valoras las interfaces elegantes y fáciles de usar. También nos encanta cómo la integración con Trezor permite mejorar esa seguridad cuando los usuarios consideran que el precio de ese monedero hardware está justificado. Pero, ¿y si Exodus no te convence y buscas un monedero para teléfono móvil de primera categoría que también te permite almacenar NFTs? Bueno, podemos darte una alternativa con nuestra segunda elección de monedero gratuito. En el número 2 tenemos al monedero Trust Wallet. Se trata de una opción excelente para quien quiera almacenar sus criptomonedas en un teléfono inteligente. La aplicación es completamente gratuita y puedes descargarla en la App Store de Apple, en Google Play o en Android. Este monedero multicriptomoneda también tiene un navegador de DApps integrado que puede utilizarse para interactuar con cualquier aplicación descentralizada. Naturalmente, la interfaz integrada está totalmente optimizada para los teléfonos móviles, por lo que el contenido se verá tal y como fue concebido. Esto significa que si estás interesado en jugar un poco con las DApps o en convertirte en un fanático de la DeFi, entonces Trust Wallet cubrirá tus necesidades. Otra cosa que debes saber es que el código de la aplicación es completamente open source, eso significa que el código subyacente está abierto para que cualquiera pueda echar un vistazo y auditarlo. Esto se considera una ventaja en la criptoesfera ya que significa que la comunidad puede comprobar el código y validar que es realmente seguro, así que puntos extra para Trust Wallet. ¿Es posible ganar esos jugosos intereses pasivos con el staking? Pues bien, Trust Wallet admite el staking para Cake, BNB, Cosmos, Tezos, Tron e incluso BTC y Ethereum a través de la DApp Venus. ¿Qué hay respecto a las criptomonedas soportadas? ¿Cómo lo diríamos? Trust Wallet es compatible con un montón de ellas, soporta 40 cadenas de bloques diferentes y decenas de miles de criptoactivos, lo que incluye todos los tokens CRC20, por ejemplo. Por lo tanto, te será difícil encontrar una criptomoneda que no sea compatible con este monedero a menos que busques Zitcoins. ¿Y qué pasa con los NFTs de los que tanto has oído hablar? Bueno, todos los NFTs ERC721 y ERC1155 son compatibles con Trust Wallet, lo que resulta muy útil para los coleccionistas. Si no estás seguro de lo que son los NFTs y quieres saber más sobre esta clase de criptoactivos emergentes, deberías ver nuestro vídeo. Pero, ¿qué pasa si quieres deshacerte de estos sucios dólares, euros o libras y quieres empezar a incursionar en las criptomonedas? Pues bien, puedes comprar criptomonedas a través de la aplicación Trust Wallet utilizando tu tarjeta. Incluso hay un exchange de criptomonedas integrado en la aplicación por si también quieres hacer algunos movimientos en los mercados de criptomonedas. Ah, y una cosa más que debemos mencionar. Muchos de vosotros probablemente hayáis oído hablar de Binance, después de todo, es el rey de los exchanges de criptomonedas. De hecho, esos tipos han convertido a Trust Wallet en su monedero oficial tras adquirirlo en 2018, lo que supone un gran respaldo en nuestra opinión. Dicho esto, ¿para quién es Trust Wallet? Es la opción perfecta para cualquiera que necesite un monedero de criptomonedas móvil con una cantidad increíble de soporte para diferentes criptomonedas. Pero, ¿qué pasa si eres un poco fanático de la privacidad y buscas un monedero anónimo, gratuito y de primera categoría? La tercera elección tiene que ser Atomic Wallet. Sinceramente, en lo que se refiere a interfaces de monederos elegantes, siempre dudamos entre Exodus y Atomic Wallet. Existen versiones de este monedero tanto para teléfonos móviles como para ordenadores, lo que significa que este monedero es ideal tanto para personas como nosotros que estamos encadenadas a un ordenador todo el día, como para aquellos que están constantemente en movimiento con sus teléfonos inteligentes. Ahora bien, los amantes de la privacidad deben saber que Atomic Wallet no tiene cuentas, ni verificación, ni proceso de conocer a tu cliente para las funciones básicas del monedero. Así que sí, es perfectamente posible utilizar este monedero de forma completamente anónima. Este enfoque en la privacidad también se extiende al exchange de criptomonedas integrado en Atomics, donde puedes intercambiar más de 60 pares de criptomonedas diferentes de forma anónima e incluso obtener un 1% de cashback en el proceso. Otra característica clave de Atomic Wallet es el gran número de criptomonedas que puedes poner en staking. Ahora mismo puedes generar esos ingresos pasivos haciendo staking de ZIL, Cardano, Icon Solana, XTZ y muchas otras dentro del monedero. Ahora bien, aunque es posible utilizar Atomic Wallet para comprar criptomonedas con dinero fiduciario, la comisión mínima es de 10 dólares. Es más, si sumas la comisión de procesamiento de tu banco a la comisión del 2% de Atomic Wallet, podrías estar pagando fácilmente alrededor del 7% en comisiones. Es un nivel de comisiones absurdo y sin duda te recomendamos que busques opciones de entrada más baratas si quieres comprar criptomonedas con dinero fiduciario. Uno de los mejores lugares para comprar criptomonedas con una gran variedad de diferentes monedas fiduciarias disponibles a comisiones muy bajas es Binance. De hecho, hemos hecho una guía paso a paso dedicada a mostrarte cómo hacerlo y conseguir un descuento exclusivo del 20% en las comisiones de negociación. Si te parece interesante, ya sabes dónde ir. Volviendo a Atomic Wallet, seguro que te estás preguntando cuántas criptomonedas soporta. Pues bien, se pueden gestionar más de 300 criptomonedas. Esto significa que a menos que seas un especulador que intenta ir a la luna con alguna criptomoneda, lo más probable es que la criptomoneda que quieras almacenar sea soportada. No hay nada más exasperante en este mundo de las criptomonedas que tener una pregunta y no tener ningún servicio de atención al cliente que te ayude. La buena noticia es que el monedero Atomic Wallet ofrece asistencia por correo electrónico y por chat en vivo, algo impresionante para un monedero gratuito. Sinceramente chicos, si os gusta la privacidad o el staking, nosotros tendríamos en cuenta Atomic Wallet. Pero qué pasa si no te interesa tanto el staking y quieres explorar algunas de esas aplicaciones DeFi para embolsarte unos rendimientos locos usando tu ordenador. Bueno, quizás tengamos la opción adecuada para ti. Nuestra cuarta elección de monedero gratuito tiene que ser Metamask. Este monedero se puede utilizar como extensión del navegador en Google Chrome, Brave Browser y Firefox. En resumen, Metamask actúa básicamente como una especie de puente entre los navegadores web y la cadena de bloques de Ethereum. En cualquier caso, tenemos que ser sinceros contigo. Si eres el tipo de persona que quiera almacenar un montón de criptomonedas diferentes, entonces Metamask no es para ti. El monedero solo soporta Ethereum y tokens ERC-20. No cabe duda de que esto constituye una limitación. Sin embargo, lo mejor es que Metamask se integra perfectamente con DeXes como Uniswap, lo que hace que sea muy fácil intercambiar tokens basados en Ethereum de forma anónima. En lo que se refiere a la seguridad, no hemos oído hablar de ningún hackeo a Metamask. Utiliza configuraciones de copia de seguridad y tiene una comunidad de desarrolladores realmente fuertes que actualiza el código fuente, gran parte del cual también es de código abierto. Ahora bien, la amenaza de seguridad más común de la que tenemos constancia son las aplicaciones falsas de Metamask en la Chrome Store, así que asegúrate de que estás descargando el monedero oficial. Lo hemos enlazado a continuación para que no haya confusión. Entonces, ¿cuál es la principal propuesta de valor de Metamask? Se trata del alucinante número de integraciones que tiene este monedero con aplicaciones descentralizadas basadas en Ethereum. En esencia, si quieres participar en la DeFi y aprovechar los préstamos DeFi, negociar en exchanges descentralizados como Synthetix y todas esas cosas divertidas, vas a necesitar Metamask. También es relativamente fácil de usar para los principiantes. Aquellos que necesiten un poco de ayuda para empezar con Metamask deberían consultar nuestra guía. Pero, ¿para quién es Metamask? Bueno, si estás interesado en explorar el ecosistema de aplicaciones descentralizadas de Ethereum, este es el monedero que necesitas. Por supuesto, su principal inconveniente es que solo admite activos basados en la cadena de bloques de Ethereum, así que si realmente quieres conseguir algunas altcoins exóticas, nuestra quinta y última opción puede ser para ti. Se trata de Coinomi. En realidad, es uno de los monederos de criptomonedas más antiguos y lleva existiendo desde 2014, es decir, desde el principio de los tiempos en lo que se refiere a las criptomonedas. Este monedero tiene versiones para escritorio y para móvil, pero ¿cuál es su principal atractivo? Pues que Coinomi admite más de 1.700 criptomonedas diferentes. Así que si estás constantemente buscando criptomonedas que vayan a multiplicar por 100, entonces Coinomi es probablemente el monedero que necesitas. También nos encantan las interfaces limpias y fáciles de usar de este monedero. Otra ventaja es el hecho de que no hay proceso de conocer a tu cliente, ni asociación de IP, ni vinculación de identidad o de transacciones y que los servidores de Coinomi incluso anonimizan tus solicitudes de transacción, ocultando tu dirección IP de los posibles fisgones. Esto significa que Coinomi también es una opción de monedero atractiva para aquellos que valoran la privacidad. En cuanto a la seguridad, con Coinomi tus claves privadas nunca salen de tu dispositivo y no se almacenan en los servidores de Coinomi, lo que significa que tienes un control total sobre tus criptomonedas. Sí, el monedero también tiene características de chains incorporadas, staking en frío, soporte de la DeFi, soporte de NFTs y mucho, mucho más. En esencia, si quieres un monedero de criptomonedas parecido a una navaja suiza, valoras la privacidad o quieres almacenar al coins exóticas, Coinomi es un monedero que sin duda querrás conocer. Por cierto, si quieres probar alguno de los monederos que hemos mencionado en este vídeo, encontrarás enlaces a todos ellos en la descripción. Esto es todo lo que os queríamos contar hoy. Para terminar, queremos compartir algunas reflexiones finales. El mejor monedero gratuito para ti dependerá sinceramente de las monedas que quieras almacenar, de la funcionalidad que necesites y del nivel de seguridad con el que te sientas cómodo. Con todo, seremos totalmente directos contigo. Si quieres almacenar una cantidad considerable de criptomonedas, te recomendamos encarecidamente que utilices un monedero hardware, ya que así obtendrás el mejor nivel de seguridad posible. Si estás interesado en saber más sobre este tema y sobre las mejores opciones de monederos hardware disponibles en el mercado, deberías ver el vídeo que está enlazado en la parte superior derecha. Dicho esto, ciertamente hay un lugar para los monederos gratuitos. La verdad es que el simple hecho de tener el control de tus claves privadas utilizando una de estas opciones gratuitas hace que tus criptomonedas sean mucho más seguras que las de la mayoría de la gente. Al fin y al cabo, la mayoría de los recién llegados al mundo de las criptomonedas se limitan a dejar sus criptomonedas en un exchange y creemos que ya sabes los problemas que esto conlleva. En cualquier caso, si solo tienes 200 dólares para gastar en criptomonedas, no tiene mucho sentido gastar la mitad en un monedero hardware caro. En su lugar, probablemente tendrá más sentido utilizar ese dinero y comprar más criptomonedas. Nosotros les decimos a nuestros amigos que si tienen menos de 1000 dólares para invertir en criptomonedas, probablemente sea mejor que pasen por alto los monederos hardware y compren criptomonedas adicionales. Sin embargo, si esa compra de criptomonedas se multiplica y de repente tiene un valor de 5000 dólares, entonces casi seguro que es una buena idea mejorar la seguridad e invertir en uno de esos monederos hardware. Independientemente de si optas por un monedero gratuito o por un monedero hardware, debes tomar precauciones para proteger aún más esas criptomonedas de los actores maliciosos y estos son nuestros principales consejos. Asegúrate de utilizar un escáner de malware como Malwarebytes para asegurarte de que tus dispositivos están libres de cualquier virus o keyloggers. Estas son formas comunes de comprometer los monederos de la gente, por lo que debes protegerte de ello. Haz siempre una copia de seguridad de tus semillas y guárdalas en un lugar seguro. Además, debes hacer lo que sea necesario para proteger adecuadamente esas semillas. Asegúrate de que estás descargando el monedero oficial y no uno falso. Por último, a menos que tengas un canal de YouTube como nosotros, probablemente sea mejor que mantengas en secreto el hecho de que posees criptomonedas. Presumir de que tu cartera ha subido un 20% es probablemente una receta para el desastre. Ya ha llegado el momento de escuchar tus opiniones. ¿Qué monedero de criptomonedas gratuito crees que es mejor? ¿Tienes alguna pregunta? Mientras das a conocer tu opinión, queremos hablarte de nuestro canal de Telegram que ya está disponible en español. Sinceramente, elaborar estos vídeos lleva mucho tiempo y esto hace que sea casi imposible compartir nuestras opiniones en tiempo real en YouTube. Si esto es lo que estás buscando, entonces nuestro Telegram es el lugar al que debes ir y tienes el enlace en la descripción. Por último, si este vídeo te ha servido de algo, ayuda a esta chica cripto y envíanos un poco de buen karma. Puedes hacerlo pulsando el botón de me gusta. Si quieres ver más vídeos nuestros, puedes unirte al equipo de Coinburo pulsando el botón de suscripción y la campanita. Espero veros pronto, mis amigos. ¡Chao!